¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Peyton Rex. Hoy tenemos un nuevo episodio de Clubes Pro Can You With Us. Ha comenzado la temporada número 9, estrenando el campeonato de la temporada número 8. Donde ya vamos a tener los resúmenes. Quería empezar ahora con esta nueva temporada y después ir mostrándoles los resúmenes de la Copa Sudamericana, de la temporada número 8 y de la Copa IESA también que tenemos por ahí. Y también en partes de Peyton, jugando en la selección argentina de la ACP, maestro. Este episodio es auspiciado por procesadores Ryzen de AMD y auriculares Cloud Stinger de HyperX, que son los que tengo puestos hoy aquí. Y vamos a estar presenciando en este momento los 5 resúmenes de los primeros 5 partidos de Can You With Us en la temporada número 9. Donde vamos a empezar con algunos tropiezos y después con alguna levantadita. Donde esperemos que, por supuesto, volvamos a repetir el título de la temporada número 8. Y como me ven aquí, con casaca, la casaca nueva de Peyton, que más adelante van a tener detalles. Si alguno quisiera tenerla, vamos a estar contando más adelante, seguramente a partir de julio, de cómo la podamos tener. Vamos a ver cómo han salido los resúmenes, los partidos, los primeros 5 partidos. El Cida Estadion recibe a Thunder FC, los recién ascendidos de la división segunda, de la B. Nico Karp que iba a recibir ese rebote y le iba a tirar desviada pase de Peyton, que ahora es MCO para Mendios. Nueva incorporación delantero, para mí uno de los mejores delanteros de la liga. Quedaba esa pelota después del centro de Nico Karp, la metía Nico Villalba. Ahí estaba el rebote que quedaba entre el Diego Peyton, Mara Peyton. Y le quedaba la pelota para soplarla prácticamente a Nico Villalba. Después de los gatillos iba a llegar a este centro y más que 10. Iba a entrar en el arco sorpresivamente en este partido y la sacaba. Quedaba esta jugada, el minuto 57, donde Lean se tira por segunda vez. Tenía ya a Marilla y nos quedamos por primera vez en algún partido con un jugador menos en un torneo oficial. El remate del minuto 69 que saca el colo más que 10. Quedaba esta jugada que Mako a los 83 cierra muy bien. Iba a llegar esta jugada, minuto 88. Pelota hacia el medio con DJ Trivirex. Pelota un montón de sida ahí en el medio, terrible. Le queda a Fe... ¿Cómo se llama? Fe Kikavg. El remate que nada que hacer para el arquero. Y metía el empate sobre el final. Pero miren lo que iba a pasar en nuestro primer partido. Pelota hacia atrás de Peyton Reyes. Mateco que tira hacia un costado. Muy bien la marca de Luigi. Y el arquero que venía apretando, maestro. Venía apretando y no se le dio, no se le dio. El tiro que Mako no puede sacar. Y perdíamos en el minuto 90 frente a Thunder. Un partido tranqui que no había pasado nada. Pero bueno, era el primero. Posición muy, muy parecida. Y los tiros un poquitito mejor para Thunder. El segundo partido iba a ser frente a Pelusas. También recién ascendido de la división B. Gran conocido porque hemos disputado la Copa Argentina. La final de Copa Argentina que le hemos ganado. Iba a llegar esta jugada al remate de Nico Villalba. El hijo Renato. Que ponía el 1 a 0. Respuestas de Pelusa con Andrés por la derecha. Le iba a quedar nuevamente el pase de R9. El remate al segundo palo de Andrés. Y la gran atajada de Oli McClane. Posición terrible en 60%. Más tiros para Pelusas. Y va a llegar esta jugada. Minuto 46. El saque largo donde Mendios le da el pase a Nico. Va a buscar el centro y el cabezazo. Al primer palo pone el 2 a 0 frente a Pelusas. Una gran incorporación de Mendios. Que ha sido goleador frente... Frente no. Junto a Pecan. De la temporada pasada. Así que tenemos los máximos goleadores de la temporada número 8. Iba a llegar este penal de Nico Villalba. Raro en él cometiendo este tipo de faltas dentro del área. Pero bueno. Suelen pasar estos accidentes. Y nada. Ha sido penal. Lo va a rematar Nacox. A ver si Oli McClane ataja. No ataja. Y festeja el descuento. Minuto 65. Nacox y Pelusas. Minuto 81. Y va a llegar esta jugada. Pelota de Nico Villalba para Peitan. Mara Peitan. Se la da a Mendios Cabos. Que hace una casi Messi contra Guateng. Que lo deja ahí medio como bailando despacito. Y mete el 3 a 1. Y sobre el final del partido. Va a llegar este centro de R9. Tiago que remata en tijera. Y la saca Mati. Creo que eran las estadísticas del partido. Han sido estas. Tres tiros por cada uno. En el Cida Stadium. Recibía el clásico. Digamos. Clásico. Porque se ha tomado casi en la temporada pasada. Donde disputábamos la temporada número 7. Donde Manaos ha salido campeón. Y ahí lo teníamos. El primer remate de Nico. Que después va a tener una transformación en su jugador. Y ya lo van a ver. Este es un tremendo golazo. Minuto 23. Kanyu se ponía en ventaja. Un terrible golazo de Nico. Que pone. Miren a donde va a estar entrando esta pelota. Terrible pelotazo maestro. Y nos poníamos 1 a 0. Pero muy, muy, muy buen gol. La respuesta de Manaos iba a ser esta. Donde Masi se va solo. Sale Oli. Hay un quilombo bárbaro. Y sacamos en la línea con Tommy. Buena salida de Oli. Salvando. Que casi la agarra. No sé si la tapó o no. Remate del tiro libre de Peyton. Al palo del arquero. Que saca al corner. Remate de Lian. Que pensé que se metía. Minuto 37. Y este corner. Donde creo que se queda Mauro medio enganchado. Habilita a un jugador. Y Oli muy bien. Manda la pelota hacia un costado. El resumen del primer tiempo ha sido este. Con 4 tiros a puerta. Posición prácticamente igual. La respuesta de Manaos. Va a llegar con Sergio por la derecha. Al centro. Donde podría haber llegado cualquiera. Que lo hubiese tocado ahí. La soplaba. Podría haber entrado y meter el empate. Transitorio. Un minuto. Los primeros minutos. De este segundo tiempo. El remate de Mara Peyton. Miren esta jugada de Mendiosca. Que la para de pecho. ¿No? En una dividida. Nico. Que la recupera. Y le va a dar el pase ahí. La pisada. Y el zurdazo. Que saca espléndidamente Manu Ramone. Y se terminaba el encuentro. Ganando Caño. 1 a 0. Y volviendo a la victoria. Volviendo no. Porque ya teníamos 6 puntos sobre 9. En la LDJ Estadion. No me acuerdo. Super Estadion. No me acuerdo como decía. Ahí está. El pase entrecortada. La tiene Peyton. Hace el freno. Remata. Roda de FCB. Que da el rebote. Y Mendios. Que no puede clavar el 1 a 0. Minuto 5. Llegaba el córner. La respuesta. Ay. Casi la moja. Y ya algo que no llega. Era upside de Peyton Rex. Minuto 21. Saque en cortónico. Tocando para Lean. Lean que va a hacer un pase rasante para Mendios Cup. Que remata de zurda. Y mete el 1 a 0. Muy lindo gol. La verdad que Mendios. Casi todo lo que tira entra. Es realmente un goleador. Uno de los mejores goleadores que he visto. Y que bueno. Por suerte tenemos la chance de tenerlo en Can You With Us. Y está demostrando por qué ha sido el goleador de la temporada pasada. Y está siendo el de este. Gran pase Nico Villalba para Mara Peyton. Muy bien el amague del arquero para hacer confundir a Peyton. La respuesta de LDJ. El centro que tapa muy bien Oli. Sobre el área chica. Y va a llegar este tiro libre. Que cabecea Mateico. Contiene el arquero. La respuesta de otro tiro libre. Muy bien Oli. McClane sacándola al Conor. Muy muy buena atajada. La verdad es que estamos muy seguros con Oli en el arco. Eso es una satisfacción para este equipo. La posición muy pareja. Con cinco tiros a puerta de Can You. Y el Sida aparece en el estadio de LDJ. Y le queda la pelota para un festejo volador. No sé bien. No tomé el idea de quién ha sido el goleador. En este caso para poner el empate para el LDJ. Pase de Leán para Nico Villalba. Y el centro de la muerte para que Mendios coloque el 2 a 1. La victoria parcial de Can You. Frente a LDJ. Nico Villalba que lleva la pelota. Gran pelotazo para Mendios. Que se iba a meter hacia el área. El centro para Mejía. Que cabecea el primer palo. Y saca muy bien el arquero. Era el tercero para Can You. Y este es una muy buena contra de Nico Villalba. Por la derecha. Mejía que hace un Maguidi. El pase es para Mara Peyton. Caño y otra vez el arquero en el primer palo. Sacándola hacia el córner. Minuto 74. Polilote que se mete. Ahí está el pase. Que lo ve a Mara Peyton. El centro del arquero que se tira. Y también se tira a Nico Karp. Y festeja ese 3 a 1. Terrible gol de Palomita. Obviamente el arquero no estaba. Había salido en falso. Pero muy buen centro de Mara Peyton. Muy buena jugada de todo Caño. Sobre todo la recuperación. Yoli saliendo bajo los 3 palos. Saliendo del área chica. Y tapando esa jugada. Esa chance de gol que tenía el EDJ. En el Sida Starding recibíamos a Endgame. Y Peyton iba a dar el pase para Mendios. Yolsi nos recibía el poste a los 3 minutos de comenzado del partido. Nico que ya está tomando color de Ronaldinho. La tiene dentro del área. El pase para Mara Peyton. Y clava a los 14 casi 15. El 1 a 0 para Can You With Us. Muy linda. Esta nueva posición de MSO de Peyton. Me está sentando bien te digo. Mirá esos ball roll que toca para Nico. La verdad es que me estoy sintiendo bastante cómodo. El remate de Elián que saca muy bien Facundito. El tiro libre de Peyton para probar al arquero. Nada que hacer. Tranquilo para el arquero. Decía. Me siento muy cómodo. Porque me puedo juntar un poquito con Nico. Mucho con Mendios también. Y mucho con Villalba. Esta es una gran jugada. Gran pase hacia el medio. Donde los defensores se tiran hacia adelante. Pensando de que yo iba a rematar. Y lo hace al final Mendios. Y convierte una vez más. Gran movimiento de Mendios. Pero muy bien el arquero. Tapando en el minuto 38. 6-5. Los tiros. 60 de posesión. Siempre. Can You está tratando de mantener siempre la posesión. Y se ve en casi todos los resúmenes de los partidos. Que estamos teniendo posesión. Obviamente siempre por arriba del 50. Pero muchas también terminamos con un 60%. Y eso la verdad es muy bueno. Porque está copado tener la pelota. Porque se pueden armar muchísimas cosas. El centro de Mara Payton. La tijera de Mendios. Que no podía ser la jugada en el corner. McConaughey que la tira afuera. Previo quilombo en el área. Y otro quilombo más. Mendios que se tira. Ahí está. Y festeja el gol en contra. Prácticamente en minuto 64. No la podían sacar los de endgame. Y así se ponía el encuentro 3-0. Mendios que iba a tener otra más. Y Facundito. Que le sacaba otro gol a Mendios. Jugada por la derecha de Nico Carver. Le hacen falta a Mara Payton. Pero Mara Payton dice ya fue. Yo le pego. Y ahí está. El gol de Mara Payton terrible. Golazo desde afuera del área. Ponía el 4-0 en minuto 75. Iba a haber una respuesta de endgame. Ahí está. No le llego a ver el ID maestro. Terrible. Ahí estaba el rebote. Quedaba Olimaclan hacia el medio. Y clavaba el 4-1 de endgame. Pero bueno. Consuelo para los chicos. Ahí está. Iba a llegar el penal. Gran jugada de Mendios. Y el penal lo iba a ejecutar Olimaclan. Que todavía le falta un poco de práctica. En los penales. Grande Oli. Te mandamos un gran saludo. Las estadísticas del partido. Han sido terribles. Hasta aquí hemos llegado con este episodio. La verdad. Muy lindos partidos. Un muy buen arranque. O un arranque aceptable. Digamos de Canju. Teniendo en cuenta los demás rendimientos de los equipos. Hemos estado todavía. Nos mantenemos ahí arriba. Con solamente un solo partido perdido. Pero bueno. Esto recién empieza. Es una liga muy muy larga. Y bueno. Los espero en el próximo episodio. Manito arriba. Suscríbanse al canal para más contenido. En el próximo episodio tenemos 5 partidos más. Grandes partidos también para ver. Y muy buen rendimiento de Canju. Te puedo decir. Hay partidos muy muy lindos. Los dejo gente. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chau 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 chau. Chau chau.